Que lo va a ver, vamos a hacer una vaina callejera El DJ, el DJ, guau ¿Verdad? Que lo que suena Que lo que parece el DJ, ¿Vamos a romper esta vaina? Vamos a hacerlo, ¿A mí? Aquí es lo que se habla Soy callejero, mi corromero Yo ni yo ni me quiero que me canta el teguero Todo día, mi pata, mi copoteo Me gusta la calle, me gusta todo muerto Soy callejero, mi corromero Yo ni yo ni me quiero que me canta el teguero Todo día, mi pata, mi copoteo Me gusta la calle, me gusta todo muerto Yo ni yo ni yo ni yo Yo salgo en el equipo, veniendo al chino Lo que ha visto mi vida Por detrás de mis sonido de la calle Me gusta la calle, me gusta todo muerto Me gusta la calle, me gusta la calle Me gusta la calle, me gusta la calle Me gusta la calle, me gusta la calle, me gusta todo muerto Me gusta la calle, me gusta todo muerto Y el humo de mi hija, yo me relajo con uno de mi hija En un entorno, me llevo bien, apoyándome en paz, al sol, al de género En el mar, me hicieron el puerto, en un segundante, en la noche y en todo el mundo En el corazón, como sigue de mi, como todo en la búsqueda, como todo en mi cuerpo En un entorno, me confusa, en un entorno, me llevo en paz, al sol, me llevo bien, con la cifra en la búsqueda Y el humo de mi hija, yo me relajo con uno de mi hija, yo me relajo con uno de mi hija En un entorno, me llevo bien, apoyándome en paz, al sol, me llevo bien